Una cosa antes de nada. Esto. ¿Dónde estaba la prueba esa? Ah, no. Bonchus. Me falta una atracción aquí. Oye, ¿alguien recuerda dónde estaba lo de los cofres? ¿Está en otra calle circundante o es en el callejón? Vaya. ¿En este callejón? Eh, no sé. Abre la puerta. Esto no me importa. Aquí hay un cadáver. Lo de siempre. ¿Sabe en esta puerta? No sé. Abre la puerta. Y esta puerta es la de la gitana esa. Me falta... ¿Dónde está? ¿Dónde está? No hay ningún otro callejón, ¿verdad? No recuerdo dónde está la... No es en el callejón. ¿Dónde es? Es en otra ciudad, ¿no? ¿O es aquí? No. En el mejor amas no. Espérate. ¿Dónde el cadáver hay una puerta a la izquierda? A ver, cadáver. Oh, un momento. ¿No era arriba? ¿No había que subir arriba? A ver, un momento. Por estas escaleras, ¿no? Me voy a meter aquí en los piselacos estos. Uh, gratis. Buenos días. No se ve muchos gerudos en estos sitios. Algo raro está pasando. Gracias por tu esfuerzo. Eso ya lo sabíamos. Si vienes al callejón hay un cadáver. Un momento. ¿Es esta puerta de aquí? Pensaba que era una... Vaya. Es esta puerta. Maldita sea, podía poner un cartel. Al pasar por ahí... Al pasar por ahí pensaba que era el efecto de la puerta de antes. ¿Qué es? Nada. Sí, era evidente. Eh... Hacerlo de noche. Estoy ciego. Estoy ciego. Sí, decían que es por la noche. No he leído lo que ponía, pero decían que era por la noche. Y ahora, que es de noche, vamos a jugar. Dicen que está cerrando temporalmente. Abrimos de noche. Buenos días. No he estado de tatuaje. ¿Eres una especie de gorila? Abre un cofre y sorpresa. Encontrarás una llave dentro. Pero si encuentras una llave dentro, serás capaz de avanzar. Izquierda o derecha. Prueba tu suerte. 10 rupias para jugar. Quieres intentarlo. No veo por qué no. Tienes una llave de la puerta. Vamos a jugar. Aquí hay una... O sea, esto es random. 50% de probabilidades. Si aciertas y te llevas la llave, avanzas y el premio es mejor. Si no, pues te jodes. Si coges la lente de la verdad, que es un objeto que consigues después, puedes hacerlo... Puedes hacerlo... Sabiendo cuál es, pero vamos a utilizar la folla. Seguro que a la primera me llevo el premio que no es. Ah, no, mira, llave. Llave, bien. Izquierda o derecha. Es decir, izquierda o derecha. Y he dicho izquierda o derecha y yo os haré caso o no. Ya veré. Según me apetezca. A ver el retardo del lag del chat. Derecha, derecha... Ah, no, por qué no. Han dicho derechas, así que lo primero que digan. Vale, está bien. Dos dedos. Creo que eran 5 o 6. O sea, que las probabilidades de hacer todas de folla es raro. La máscara de la verdad no me dice lo que hay aquí. Oh, cuál será, cuál será. Seguro diciendo, por cierto. Izquierda, han dicho. Pues izquierda. Ah, 5 rupias. He perdido 5 rupias. Estaba en el otro sitio. Una auténtica lástima. Esto, de todas formas, me esperaré a... Me esperaré a que sea... A tener el objeto que me hace falta, ¿vale? Ahora mismo no puedo tenerlo. He hecho esta tontería. Vamos a hacerlo de día otra vez. Perros, escuchar mi concierto. No, hace falta hacerlo de día. Pero me gusta más de día. Es más bonito. Y hay más gente ignorando el hecho de que la princesa está raptada. A estos no les importa nada. Vale, ahora sí que sí. Escena chachi guay. Antes de terminar, que nos quedan 15 minuticos. Buenos días. ¿Ponemos las piedras? Sí, ¿no? Hay tres... He pasado todo con B sin querer. Esto es lo que dice la inscripción. Sí, qué interesante. ¿No podemos dejar las piedras? Simplemente tocamos la canción y ya está. Pues toquemos la canción. Joder, hay que dejar las piedras, oye. No me acuerdo. La canción era así. No, era así, claramente, quería decir. Me cago en todo. Un momento. No es aquí. Hay que tocarla delante del altar, ¿verdad? Lo estoy haciendo mal. Hostia. No, no, no. No, no. A ver. Eso fallaba. Que no me sale darle luego a la derecha. Ahí va, la canción de las tormentas. No la puedo coger de pequeño. No la puedo coger de pequeño. Por favor, vamos a ver. Es el Ocane of Time. Esto lo ha... Seguro que lo habéis visto hasta la saciedad. ¿Cómo podéis no saber cosas? Tenéis que saber todo. Me tenéis que estar diciendo todo lo que tenía que hacer en todo momento. En el Toilet Princess era mejor porque me decíais todo lo que tenía que hacer en todo puñetero momento. Esto no puede ser. Me estáis perdiendo el gancho. Ah, que toca la canción y se ponían. Qué poco recuerdo de este juego. Pero no se podía coger la canción de las tormentas, yo creo, hasta que no te hacías adulto. Estoy seguro de ello. Casi seguro. Ah, cuando te hagas grande. Antes de terminar, coger la... Pero no me da tiempo antes de terminar, seguramente, coger la canción esa. Bueno, se ha abierto la puerta mientras estaba yo a... Otra, mi rollo total. Link, ¿no es eso una puñetera espada del copón? Pues sí que lo es y parece buena. Es la legendaria espada. ¡La espada maestra! Oh, Dios mío. Esto sorprendía a la gente en su época, pero claro, ahora hemos visto la legendaria espada en algún altar raro tantas veces ya. Vamos a cogerla mirando a la cámara que queda más guay. Ah, no, solo se podía coger desde este lado. Mierda. Vale, espera un momento. Así mejor. ¿No me dejan coger la espada haciendo el ridículo? Vaya que sí. Yo veré la verdad en esta espada. Tendría que haber comprado la máscara de Goron. Ya sabía yo que necesitaba algo para eso. Ya sabía que me faltaba algo. Las orejas se ven a kilómetros. ¡Míralas! Ocupa media pantalla. ¡Eh! ¡Gue je je! ¡Gue je je! Tal y como esperaba. Tú tenías la llave de la puerta del tiempo. Esperaba que un chiquillo random tuviera la llave de la puerta del tiempo. Esto se cae por todos sitios el argumento. ¡Me has llevado a las puertas del reino sagrado! Tenía que ponerle voz a este, pero es que no me acuerdo qué voz le puse. Sí, te lo debo todo a ti, chico. ¿Qué voz le puse a Ganondorf? Le ponen ahí la voz grave, pero rara. ¿La han modificado la voz esa por un ordenador? A ver, ahora... ¿Qué voz le puse a Ganondorf? Bueno, Link... ¡Despierta! Vale, vamos a ver. Este es el viejo. A este viejo no lo hemos visto todavía, pero necesitará una voz. Porque lo que es a Ganondorf me la he DM y se me ha olvidado ponerle. Es Gaepora, es verdad. Es como... Es un poco a lo Gaepora. Yo creo que de hecho es Gaepora Gaepora. Seguro que había alguna teoría de eso, pero... ¿Qué voz tiene el pedófilo este? ¿Qué voz le puse al búho? Le puse voz de tontico. No, voz de grullo no. Eh... Ya, ya veré qué sale. ¡Despierta! Link el... Link el elegido. ¡Qué azul! ¡Oh, es agua! Sí, voz de cansino. ¿Cómo era la voz que le puse? De una semana a otra nunca me acuerdo de nada. Es lo de siempre. A ver, Link, estoy aquí. No, ahí no. Casi... Ahí... Ahí está. Bien, bien. No me sale. Soy... Vale. Soy Rauru. Uno de los viejos Sages. Hace mucho tiempo los antiguos Sages construimos el templo que es de la entrada al reino sagrado. Esta es la caber... La... 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 La habitación... La... La... Dios Chamber. La... ¿Qué aguento? La habitación. La cámara. 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 Palabras. Son demasiado difíciles. Esta es la cámara de los Sages dentro del templo de la luz. Y ahora se me ha olvidado la voz. El templo de la luz situado en el centro del reino sagrado es nuestro... Es nuestra última fortaleza contra las fuerzas del mal de Ganondorf. Esta espada maestra... Ah. La espada maestra, la espada que destruye el mal, que has sacado del pedestal del tiempo, era la llave final para acceder al reino sagrado. Link, no te alarmes. Mírate a ti mismo. Eso es imposible. Pero bueno. Toma. Dios, que napia, macho. Eso no ha cambiado. Mira, Link. Eres grande ahora. Has crecido. Vale. Bueno. Esto... Sabes que... Hay un problema. Ahora lo explicaré, pero... Navi no debería sorprenderse. La espada maestra es... Ahí. La espada maestra es una... Es una hoja sagrada cuyo... Que los malos, o sea, que los viles, no pueden... Nunca podrán tocar. Solo uno... Vale. Eh... Solo uno... Solo el que sea válido, vale. Joder. Solo... Solo uno válido para el título, vale. Solo uno válido para el título del héroe del tiempo puede sacarlo del pedestal del tiempo. Sin embargo, tú eras demasiado joven para ser el héroe del tiempo, porque es evidente que los chiquillos no valen para estas cosas. Entonces, tu espíritu fue sellado aquí por siete años. Y ahora que eres suficientemente viejo, ha llegado la hora para que despiertes como héroe del tiempo. Bueno, ¿entiendes tu destino? Eh... No, pero sí. Solo para que te calles. Pero recuerda. Ahora que has abierto la puerta del tiempo en nombre de la paz, Ganondorf, el rey de los ladrones Gerudo, lo usó para entrar en el reino sagrado. Ha obtenido el triforce del Templo de la Luz. Y con su poder se ha vuelto el rey del mal. Su poder maligno irradió de los templos de Hyrule. Y en siete cortos años ha transformado Hyrule en un mundo de monstruos. Mi poder ahora tiene pequeña influencia, incluso en este reino sagrado. Dicho de otra forma, la Cámara de los Hages. Pero aún queda esperanza. El poder de los Hages todavía permanece. Cuando el poder de todos los Hages se ha despertado, los sellos de los Hages que contienen el poder maligno en el vacío de... Perdón. Los sellos de los Hages contendrán... Que tiene otro significado. Todo el poder maligno en el vacío del reino. Yo, Rauro, uno de los Hages y... Tu poder para... Lucharemos juntos con los Hages y te hará el héroe del tiempo. El héroe del tiempo escogido por la espada maestra. El único tonto que ha podido pasar a por la espada maestra. Porque lo que es el resto de gente no han tenido oportunidad. O sea, la espada maestra escogió al primero que ha llegado. Mantén mi espíritu contigo y encontraremos... El poder de otros Hages... Sages... Voy a decirlo como Sages, ¿vale? Yo siempre lo pronuncie Sages. No sé si cómo se pronuncia en realidad. El poder de otros Hages y... Añadiremos su poder al tuyo. Vale, vale. Gracias, gracias. ¿Puedes resumírmelo? ¿Puedes resumírmelo? ¡Toma! El sello de Rauru con... Además, si te fijas detrás, tiene el logotipo del Triforce para que se vea que es de verdad. Tiene la marca de autenticidad del Triforce ahí. Ha recibido el Mega John de la Plus. Rauru el Sage añade su poder al tuyo. ¿Qué? ¿Le han cambiado la Jeta a Link de Mayor? En el par de texturas, yo creo. Encuentro los ojos... Vamos a hacer que ahora... Vamos a hacer que ahora el narrador es el puñetero Rauru y no me voy a acordar nunca de su voz. Buscaos otros Sages y bla, bla, bla. Salvar el mundo. Guay. Entonces, ha sellado mi espíritu siete años. Dios, qué napia, tío. ¿Qué te han hecho? Link, estamos de vuelta en el Templo del Tiempo. Pero han pasado siete años de verdad. Entonces, una pregunta. ¿Han sellado el espíritu de Link siete años? Eso no ha quedado claro. ¿Han sellado el espíritu de Navi siete años? Porque Navi se ha... Sorprendido. Parece que no seas capaz de utilizar alguna de las almas que encontraste como niño. Porque, ¿por qué no? Entonces, vámonos de aquí. Ya no puedes utilizar cosas como el palo y cosas así porque no les apetecía, no por otra cosa. Aunque ya me dirás tú qué problema había. ¡Oh, no! Vale. ¿Qué voz le tenemos que poner a esto? Hay que poner una voz grave fingía. Creo que una voz grave fingía puede ser una buena idea. Voz grave fingía. Como de una chica intentando poner voz de chico. Te he estado esperando, héroe del tiempo. Cuando el mal lo gobierna todo, una voz que despierta del reino sagrado llamará... Joder. Llamará... Llamará a esos... Madre mía. Si no leo todo antes de empezar a hablar, no me salen las frases. No tienen sentido. ¿Qué cosa? Una... Vale. Llamará a esos destinados... Llamará a esos destinados a ser sages. Cuyo... Que se encuentran los cinco templos. Uno en un bosque... Profundo. Otro en una montaña muy alta. Otro dentro de un gran lago. Y otro dentro de una casa de los muertos. Y como no nos quedaban colombres, lo hemos puesto rosa. Uno dentro de una diosa en la arena. En amarillo, porque es arena. Junto con el héroe del tiempo, los... Los que se desperta... Los despertados... Atarán el mal y devolverán la luz y la paz al mundo. Esta es la leyenda de los templos que pasó de... Por mi gente... Que pasó... A mi gente, los Seika. Soy Seik. Soy vivo de los Seik. Soy un tío, definitivamente. Como veo que estás parándote ahí... Sujetando la mítica espada maestra... Debes ser de verdad que eres el héroe del tiempo. Si crees en la leyenda, no tienes otra opción. Debes... Buscar los cinco templos y despertar a los cinco sages. Verán... Ah, un momento. Ahí había más pedestales que cinco. Un momento. Ah, son seis. Pero con el otro tonto... Ya son... Ya... Vale. Son cinco los que quedan. Vale. Uno de los sages te está esperando... Vale. Uno de los sages te está esperando para el tiempo del despertar en el templo del bosque. El sage es una cría que es un curo que conoces. Porque el poder maligno... Por causa del poder maligno en el templo no puede escuchar la llamada del despertar del reino sagrado. Desafortunadamente, equipado tal y como estás, no puedes entrar al templo. ¿Por qué no? Pero si crees lo que estoy diciendo, deberías ir a la Villa de Cacarico. ¿Lo entiendes, Link? Sí, no, por qué no. Muchas gracias. Ah, pensaba que te habías ido. Ya te iba a poner verde. Eres muy pequeñico. Para salvar a la chiquilla del bosque necesitarás otra habilidad. Ve a la Villa de Cacarico. Vale. Tú quédate aquí, haciendo nada. Es una lástima que el personaje... El personaje tenía buena pinta. Pero según va apareciendo, va siendo más ridículo. Porque... Cuando ves esto y dices... Oh, Dios, un personaje nuevo que tiene que molar y no sé qué. Y luego... Es un poco excepcionante. Coño, puedo... Puedo recuperar mis piedras. Ya no me hace falta entrar ahí dentro. ¿No? Una lástima. Cuando ves a Seik por primera vez dices... Dios, qué personaje tiene que molar. Es un puñetero ninja. Los Seikas son ninjas. Pero... Es que luego no hace nada en todo el juego. Y todo se ha ido al infierno. Por cierto, ¿qué objetos no podemos utilizar? Porque es una cosa que me interesa. No puedo utilizar máscaras... Qué hijos de perra. Ni las habichuelas... Que eso sí que tiene sentido. Ni el boomerang... No puedo usar el boomerang, tío. O sea... Ni palos, ni pollas. ¡Ea! ¿Qué se le va a hacer? Vámonos. El mundo, por cierto, se ha ido a la mierda. Eso ya nos lo han dejado claro. Y en lugar de aldeanos... Tenemos... Felices... Zombies. Caballero... ¿Por dónde se va a la calle principal? ¡Ah, mierda! Está chupando el cerebro. Ya, vale. ¡Ah, magia! Pues... Esa es posible. Está la ciudadanía un poco cabrea. No sé por qué. Vale. Ah, por cierto. Ay, lástima que vendí al fantasma. Ahora... Ser adulto es un porculo. Porque ya no podemos... Coger casi rupias gratis. Están la mayor... Solo quedan unos pocos jarrones. En su lugar tenemos a este amable vendedor. Oh, eres un... Un chico... Un joven bastante energético. Pareces... Eres... Eres bravo y... Y guapo también. Eje. Tu nombre es Link, ¿verdad? No te sorprendas. Puedo leer la mente de la gente. Si yo fuera... Si yo tuviera tan buena pinta como tú... No... Podría... Podría... Vaya. Podría tener un tipo distinto de negocio. Ejeje. ¿De qué me estás proponiendo? Mi tienda aquí es la tienda de los fantasmas de Hyrule. Es conocida en todo el mundo. No nos quedaba más sitio. Tuvimos que abrir una tienda aquí. Gracias al grandioso Ganondorf. Es un buen... Es una gran época para... Para... Negocios como este. Oh. Solo puedo esperar que el mundo se... Vaya más a la mierda todavía. Los fantasmas llamados Poes son espíritus concentrados. Son espíritus de odio concentrado que aparecen en las llanuras y en los cementerios. Odia en el mundo. Joven, si cazas un Poe te pagaré un montón de dinero por él, lo cual me resulta bastante interesante. Pero ahora tengo cosas mejores que hacer. Vale. Para el próximo día. El mundo se ha ido a la mierda. Mayormente. Ah, y el puente está roto. Lo bueno es que ya no me cierro ni puedo entrar de noche, aunque la diferencia entre el noche y el día aquí ahora es... Bastante negligente. Podemos... Eh... Vamos a terminar ya. El próximo día. El mundo se ha ido a la mierda. Ya veremos lo que hay que hacer. Hay que ir al Templo del Bosque. Y... Necesitamos una nueva habilidad que está en el Templo del Bosque. Por cierto. Día. Día, pero en plan chungo. El castillo tiene un aura, aunque no llega muy lejos. Porque aquí el mundo ya es feliz. Vale. Feliz, triste, son tres pasos. O volteretas, lo que prefiráis. Así que eso. Voy a guardar. El problema es ese, que no hay 20 rupias gratis arriba porque no puedo subir. El puente ya no se levanta. Pero prefiero poder entrar de noche. ¿Dónde va a parar? El mundo se va a la mierda. Vamos a ver. Si ponemos una balanza. El mundo se va a la mierda. Poder entrar cuando quieras a la ciudad... No sé yo, ¿vale? Yo creo que... El mundo se va a la mierda no es un mal tan... No pasa tanto, ¿sabes? Ah, por cierto. Hola, Poe. Estos son los Poes. He guardado. Voy a cerrar al Poe y lo veremos el próximo día. Y si no, pues no pasa nada. Terminamos por esta semana. La próxima semana más y mejor. Supongo. Venga. Hasta luego. Cortamos. Ay, me duele el ojete. No estoy acostumbrado a esta silla. Bueno, voy a cortar. Nos vemos la próxima semana. Supongo que será el sábado a la misma hora, ¿vale? Si he podido hacerlo hoy, que he tenido que ponerme aquí en la habitación y todo esto... Podré la semana que viene. Venga. Hasta luego. Gracias. Gracias. Gracias.